Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Como podéis comprobar, no tengo la voz bien, pero bueno, disculpas por el audio que no saldrá muy bonito, pero vamos adelante con el análisis. Bueno, Bitcoin lo tenemos cayendo a 17.022. Ayer cerró mal, al final no se acercó a la zona de la resistencia que era a los 17.600. Por lo tanto, ese cierre, al no ser tan positivo, pues ha provocado que hoy, viendo cómo está el resto del mercado, las bolsas cayendo un poco, pues nos vayamos hacia el soporte inferior de los 16.914. Este movimiento no era el que me estaba esperando para hoy, desde luego me estaba esperando una recuperación a la mañana, de hecho iba recuperando, vamos a ver el gráfico de una hora, como veis se estaba empezando a recuperar y sin embargo a la apertura de las bolsas se ha caído, no sé si habrá habido alguna noticia puntual o que haya podido influir. No debería, no debería, pero bueno, al final estamos bajo mucha presión en el mercado de criptomonedas, bajo mucha presión con todo lo que está pasando estos días. Ahora vamos a comentar algo sobre Binance también, porque seguimos teniendo presión por todos los lados y entonces, bueno, a la mínima, pues la gente con miedo, pues vende, ¿no? Y provoca estas caídas. Yo creo que es un movimiento muy similar al que vimos en el euro cuando atacó la línea de tendencia bajista, muy similar, es decir, un escape prematuro quizás, lo que hemos tenido estos últimos días. Este movimiento a la baja, pues es para, yo creo que para desincentivar a los que ya veían que estábamos saliendo al alz, es decir, para quitar las ideas alcistas y para reforzar las ideas bajistas, igual que ocurrió con el euro en aquel momento. Me parece que es un movimiento muy similar. Vamos a ver ese movimiento al que me refiero. Me refiero a este movimiento de aquí. Fijaros, salió. Después tuvimos una caída brusca, repentina, que nos volvió a meter por debajo de la línea de tendencia bajista, con lo cual fue un escape prematuro, pero después, fijaros lo que ha venido, el movimiento alcista posterior. Yo creo que estamos ante algo similar en el caso de Bitcoin, aprovechando que las bolsas están un poco inestables, pues la han aprovechado para tirarlo un poco, pero me da la impresión de que esto que hemos tenido hace unos días ha sido un escape prematuro y que se producirá el escape verdadero en las próximas semanas cuando rompamos la línea de tendencia bajista. Y además, como hemos comentado en muchas ocasiones, creo que el final de año será un cambio en la mentalidad de los inversores y será un cambio en general para el mercado de criptomonedas. Vamos con el asunto más candente de los últimos días, que es el caso de Binance. Vamos a intentar aclarar un poco cómo está la situación. Siguen metiendo porquería y, sin embargo, Binance ahí sigue abierto y sigue procesando todos los retiros que la gente solicita. Eso es un punto a tener en cuenta, muy importante, porque si tuviese algún problema ya estarían reteniendo los pagos o habrían limitado o habrían hecho algo. De momento no hay problemas, pero vamos a entrar con un análisis un poco más objetivo y no los análisis interesados que salen últimamente en las noticias de medios tradicionales. Los datos en cadena muestran que Binance, el intercambio criptográfico, no exhibe un comportamiento similar a FTX. La firma de análisis descubrió que el intercambio está casi completamente garantizado y diversificado lejos de su token patentado. Binance, el mayor intercambio de criptomonedas por volumen negociado, no es el próximo FTX, según un informe de CryptoQuan. La firma de análisis con sede en Seúl apunta a los datos en cadena para respaldar las afirmaciones realizadas en una auditoría reciente de que Binance está sobregarantizado. Es decir, datos en cadena que están ahí disponibles para todo el mundo, ¿vale? Lo que pasa es que la gente pues tiende a repetir lo que dice una persona y ya está. Pero los datos en cadena nos están diciendo que dicen que no es la situación ni parecida siquiera, ¿no? En el momento en que se realizó el informe de prueba de reservas de Binance, la estimación de las reservas de Bitcoin de Binance era 591.939 Bitcoin. Esto se compara con el saldo del informe de responsabilidad del cliente del informe de Proof of Research de 597.602 Bitcoin. Podemos ver que los datos de CryptoQuan cubrieron el 99% de los pasivos de Binance, escribió CryptoQuan, usando el símbolo de cotización de Bitcoin. La colateralización es del 101% cuando se toman en cuenta los activos y deudores de la bolsa, indicó. Es decir, los mismos datos que nos estaba dando la auditoría externa. Binance no está experimentando el mismo volumen de flujos de salida que tuvo FTX en los días previos a su colapso, escribió CryptoQuan, citando datos en cadena. Otra cosa que también se puede comprobar. Si bien los retiros han aumentado, son pequeños en comparación con las reservas generales del intercambio. En un tuit, el CEO de Binance, Champensao, dijo que da la bienvenida a la prueba de estrés. Las reservas de Bitcoin de Binance aumentaron un 4% desde el colapso de FTX, escribió CryptoQuan. Las reservas de Ethereum y monedas estables han bajado un 6% y un 15% respectivamente. CryptoQuan señala que Binance difiere de FTX y Alameda en lo limpias que son las reservas, o para decirlo de otra manera, en cómo no dependen del token propietario del intercambio BNB. Es decir, el problema que tuvo FTX es que prácticamente estaba todo apalancado con el propio token, con FTT. Y en el caso de Binance, pues no, sus reservas, un porcentaje muy pequeño son las BNB de sus reservas. Un informe de Coindesk que mostró que la empresa hermana de FTX, Alameda Reset, estaba respaldada materialmente por el token FTT, o sea prácticamente todo Alameda Reset, estaba respaldado por FTT, lo cual es una locura, provocó una crisis de liquidez que finalmente condujo a su quiebra. Ese es el problema que tuvo FTX, entonces bueno, está muy lejos de ser el problema de Binance. Para Binance, CryptoQuan dice que el 88,95% de sus reservas están limpias. Es decir, casi el 90% de las reservas no son BNB. Esto se compara con el 56% de UOBI, el 66,5% de Bitfines, el 81,64% de KuCoin, que está también bastante bien. Ya sabéis que KuCoin tenéis ahí un link también. El 97% de Crypto.com y el 100% de OKEX, que no depende en nada de su token. Hablando de OKEX, ya para finalizarmos ya esta noticia, pues diciendo que tenemos a OKEX también como uno de los colaboradores, es nuevo colaborador, os voy a poner ahí el link de referidos. Para el que abra cuenta con ese link y deposite otra de más de 50 dólares en OKEX, va a haber un airdrop de 10 dólares para los 200 primeros que lo hagan antes del 31 de diciembre. O sea que tenéis ahí otra, como el otro día que os presenté otro exchange, pues aquí tenéis otro que hay un airdrop disponible. Entonces el que quiera participar, pues también puede sacar esos 10 dólares en este exchange. Y bueno, ya sabéis, siempre decimos, hay que diversificar. El exchange que presentábamos el otro día, Bitjet, es bastante interesante para futuros. Este, por ejemplo, pues puede ser interesante para otras cosas. Por ejemplo, hoy ha sacado una moneda a cotizar nueva, que es esta, Floppy, Floki, perdón, que está relacionada con deportes, juegos, etc. Bueno, pues quizás sea interesante tener, siempre es interesante tener cuenta en varios sitios. Primero, pues para diversificar. Y segundo, porque igual en uno te ofrecen unas cosas y en otro te ofrecen otras que pueden ser interesantes. En este caso, pues estamos hablando de que igual, pues alguna moneda nueva que salga, que no salen otros exchange o no sé. Cada uno que pruebe el que más le guste, pues ya está. Y podéis aprovechar la promoción, que ya os digo esa. Solamente abrir la cuenta con el link, depositar otra de Aft, más de 50 dólares. Y airdrop de 10 dólares, antes del 31 de diciembre, eso sí, y para las 200 primeras cuentas. No sé qué más os iba a decir de esto. Creo que nada más. Creo que se me olvidaba algo, pero bueno, no estoy convencido de que se me olvide. Bueno, sin más. Vamos con el análisis del gráfico. Ya veis cómo tenemos Bitcoin apoyándose en el soporte de los 16.914. Ya digo que es un movimiento que para mí no es muy normal. Es parecido que lo que hizo el euro en aquel momento, que ya había roto la resistencia. Aquí también habíamos roto ya claramente los 17.600 y se va para atrás. O sea, es como un escape prematuro, viene para atrás y seguramente aquí cogerá fuerza para atacar la línea bajista. Sigo pensando lo mismo, que en el siguiente impulso que tenga Bitcoin va a atacar la línea bajista. Y sigo pensando que para febrero posiblemente estemos atacando esa resistencia que tenemos dibujada en 21.600. Vamos a verlo un poco. Echamos el gráfico para atrás para verlo. Creo que para febrero podemos atacar esa resistencia. Veremos a ver. Es bastante subida en poco tiempo. No tiene por qué ser justo ese día. Puede que sea un poco más tarde. Pero yo creo que para febrero el mercado estará mejor y estaremos ahí atacando niveles importantes. Ya sé que la gente se fija mucho en... Dice, no, el macro no está como para subir. Bueno, eso no sé quién mete las ideas esas en la cabeza, pero el mercado no funciona así. El mercado funciona de otra manera. Cuando las cosas estén bien, no vais a poder comprar a estos precios. Cuando las cosas estén bien ya, cuando digan, no, la situación ya está mejor. Olvidaros de que esté a estos precios. Cuando la situación esté mejor ya habrá subido un montón. Porque es lo que suele pasar. El mercado se anticipa. Y cuando empieza a subir es cuando las cosas están mal. Solo hay que mirar la bolsa. No hay que estar ciego. Coges el gráfico de la bolsa y ¿qué ha pasado? Que ha subido un 20% desde los mínimos. ¿Que está corrigiendo ahí un poco? Sí, pero fijaros dónde está. Está cayendo al soporte. Fijaros dónde está ahora mismo el DAX. Mucho más arriba de los mínimos. ¿Vale? Entonces, bueno. Eso es lo que pasa. Cuando las cosas están muy mal, empieza el mercado a subir. Cuando las cosas estén bien, estaremos ya tan cerca de los máximos que a ver quién se atreve a comprar ahí. Es que es así. O sea, el mercado es así. Si no aprovechas la oportunidad cuando las cosas están mal, pues cuando las cosas están bien, no esperes comprar a precios baratos. Eso está claro. Bueno, vamos con el resto del mercado. Las Algoin están fatal. Últimamente están muy mal. Sigue cayendo One Inch, como veis. Aunque ha rebotado desde los mínimos. Aave en 3.400 también. Mala vela de más ahora mismo. Si cierra así es peligroso, porque podría caer más. Cardano muy mal también. Sigue cayendo. Bueno, ya lo hemos comentado en las últimas semanas que no tenía muy buena pinta. Algorand 0,45% abajo. También continúa con las caídas. AirSwap un 1,85% de descenso. También a punto de perder el soporte de los 520. Atom un 1,44% de caída también. A punto de caer más, porque está en los mínimos de estos últimos días y podría ir hacia la zona de los 5.000. Avax un 1,69% abajo también. También, a pesar de que son monedas que han tenido buen aspecto recientemente, el mercado las arrastra al final. Esta, por ejemplo, en cuanto el mercado se da la vuelta, estoy convencido que va a ir hacia los 8.000. Pero cuando se va a dar el mercado la vuelta, es imposible saberlo. Van también por debajo de la línea de tendencia. Hay posibilidades de seguir bajando hacia 957. BNB 0,95% de descenso. Está aguantando bastante bien el tirón, el chaparrón. Después de los días duros que tuvo el día 12 y día 13, pues bueno, sí está cayendo, como el resto del mercado, contra Bitcoin. Pero bueno, más o menos está aguantando el chaparrón, ya decimos. La dominancia de Bitcoin sigue subiendo. Evidentemente, al bajar BNB, que es una de las que más pondera, pues la dominancia de Bitcoin sube. CHR, que era una de las que mejor pinta tenía, baja un 0,84%. No baja mucho, sigue estando por encima de la línea de tendencia. Y parece con ganas de subir, a pesar de cómo está el mercado. Chilid, ayer rebotó, pero hoy vemos que otra vez vuelve a ir hacia los 769. Compound un 3,12% de descenso. Envuelve la vela de ayer, lo cual es negativo, a pesar de que la vela de ayer era buena. DOT baja un 0,40%. Aguanta más o menos la subida de ayer. Bueno, por lo menos no incide en mayores caídas. Elron, otra vez ha tocado el soporte. Esa línea verde que tenemos de suelo, y ahí ha rebotado de nuevo. No es tan mal precio. Lo que pasa es que, ya digo, es complicado ahora con el mercado así. Hasta que no haya un movimiento general, alcista, pues las monedas individualmente lo tienen difícil. También ha perdido el soporte Ethereum, cayendo hacia la zona inferior de los 0,070,05. Estaba estos días ahí tonteando con el soporte, ya ayer cerró por debajo. No era lo suficientemente claro esa ruptura, pero hoy sí. Y se va para atrás. ¿Qué más? Estamos por aquí. Bueno, aquí está fuera, que ya no está. Y OTA, que también venía con mal comportamiento estos días, sigue cayendo un 1,49% en línea con el descalabro generalizado del mercado. Kaba también un 2% abajo, aunque está bastante estable en este caso. No parece que tenga ya muchas ganas de caer. KMD subiendo un 1,37%, desmarcándose del mercado. Lo puede hacer, es una moneda poco líquida. Ya lo hemos comentado muchas veces. KSM repitiendo. Tiene buen aspecto técnico. De hecho, si el mercado estuviese bien, yo diría que puede pegar un salto importante hacia 1,720. Pero como el mercado no está bien, pues vamos a ver qué pasa. LINC continúa bajando hacia la zona de 3.423. Litecoin un 2,19% hacia la zona de soporte de los 0,039,6268. Como decíamos también las semanas anteriores que ocurriría. MATIC acercándose poco a poco a los 4.761. Le está costando caer. Y eso que está altísima. Nier 2,43% abajo. Continúa con el descenso, a pesar de estar muy castigada. NEXO aguanta bien el tirón. De hecho, incluso hasta sube. Como veis ahí, bueno, buen comportamiento. KUTUN. Un 0,81% abajo. También buen comportamiento. Es una de las que creo que puede subir. Tiene buena pinta técnica. Y eso que el mercado está muy mal. RUN también, aguantando muy bien. 0,12% arriba. Otra que tiene muy buen gráfico en el corto plazo. SOL un 2,18% abajo. No ha sido capaz de superar esa línea de tendencia que estaba atacando ayer y antes de ayer. Pero no se ha alejado mucho. Así que si el mercado se da la vuelta es posible que rompa esa línea de tendencia. UNISWAP un 2% abajo. No ha sido capaz tampoco de ir hacia los 3.475 en contra de todo el mercado, evidentemente. Wabi. Ayer rebotó, pero todavía creo que no ha terminado la corrección. Es posible que veamos mayores caídas. Monero 0,40% abajo. Lo peor creo que fue el día 14. Es posible que vuelva a caer a esta línea de tendencia, pero como la línea va subiendo, si aquí se estabiliza un poco, el toque en la línea puede ser muy por encima del toque que hizo el día 14. Ripple continúa bajando. Casi ha tocado el soporte de los 2.087. Ojo que no lo pierda, porque si lo pierde sí que puede haber caídas fuertes. ZTC es un 1,82% abajo. Fijaros dónde llega a estar el mínimo. Muy cerquita del soporte. Sería una oportunidad muy buena si llega a tocar ese nivel de 2.487 desde mi punto de vista. Zilica 0,82% de descenso. También está en unos precios totalmente... Bueno, las Alcoin en general están en unos precios de descalabro total. Yo creo que cuando cambie el año va a haber un cambio brutal en el mercado. Ya no queda mucho. Quedan 15 días, así que bueno. Poco más hay que aguantar. ZRX también cayendo un 2,41% por debajo de la línea de tendencia. Y esperando a que en los próximos días sea capaz de romper esa línea de tendencia. Y nada, ahí tenemos Bitcoin, 17.034. No sé, yo esta caída no me la creo mucho. Ya digo, es como muy parecida a caída del euro. Es como un escape prematuro. El mercado, bueno, se había escapado muy fuerte el día 13, día 14. Ya digo, ha sido pues eso, un poco precipitado quizás. El mercado quería ir un poco más lento. Se va un poco hacia abajo, rompe algunos stops alcistas. Crea más dudas en el mercado. Si ya no las había, pues crea alguna más. Y posteriormente seguramente que atacará esa línea bajista y terminará por romperla. Lo que pasa es que la principal está lejos también. O sea, no nos queda solo romper esa línea. Nos queda romper esa y después nos tenemos que trabajar ahí durante unos cuantos meses para romper la principal también. Así que bueno, creo que los primeros meses del año que viene, los tres primeros serán muy interesantes porque haremos esa aproximación a esa línea de tendencia bajista principal. Y luego a partir de ahí, a partir de esos primeros meses del año que viene, vamos a ver cuándo se produce la ruptura, cuándo empezamos a cambiar de tendencia. Porque desde mi punto de vista, evidentemente, cada uno lo verá como quiera, pero desde mi punto de vista estamos muy cerca de cambiar la tendencia. Ya debería haberse producido ese cambio de no haber sido por FTX y ahora que estamos con los coletazos de FTX y con los ataques brutales a Binance, esto terminará. O sea, en algún momento, todo el mundo que quiera sacar dinero de Binance terminará por sacarlo y cuando eso ocurra, pues ya está. O sea, ya no hay más. La gente empezará a ver que ya no hay retiros y ya está. O sea, eso es así. Así funcionará. O sea, tú puedes ver los retiros que se hacen de Binance. Está todo en la blockchain. Entonces, la gente que quiera va a retirar todo lo que quiera. Evidentemente, el que no esté haciendo operaciones, pues es libre de retirar los fondos cuando quiera y donde quiera. Pero cuando eso ocurra, cuando todo el mundo retire los fondos y se vea que no hay nada, pues el mercado seguirá y se acabará todo el FUD. Y cuando se acabe todo el FUD, pues es que no queda otro camino. O sea, no queda más camino que Bitcoin empiece a recuperar. O sea, además es que Bitcoin ni siquiera es Binance tampoco. O sea, ni es Binance, ni es FTX, ni es nada. O sea, no debería estar castigado por ese motivo. Están utilizando los detractores, todo su armamento para atacar a Bitcoin, pero como no pueden atacar directamente, pues lo atacan indirectamente a través del miedo. Pero Bitcoin es Bitcoin. O sea, da igual. Como si no existiese ningún exchange. Bitcoin seguiría siendo Bitcoin. Lo podrías intercambiar directamente con las personas si quisieses. O sea, que no... O por exchange descentralizados, o yo qué sé. O sea, no tiene sentido el ataque a Bitcoin de ninguna de las maneras. Así que por eso digo que yo me espero un cambio de tendencia, como el que han tenido las bolsas, por cierto. Y el que no lo vea, pues solo tiene que mirar el gráfico. ¿Y cuándo se ha producido esa subida de la bolsa? Con subidas de tipos de interés, con la situación muy mal y con recesión en el horizonte. Todos estos meses que ha subido, estos dos últimos meses la bolsa, las cosas son como son. O sea, la macro está mal. Eso no lo niega nadie. Si yo no lo niego. De hecho, yo he sido uno de los que he estado diciendo que la macro está mal desde hace mucho tiempo. Que íbamos a esta situación. Así que negarlo no lo niego. Lo que digo es que el comportamiento del mercado es como es. Y no está mal cuando todo está mal. Cuando todo está muy mal es cuando empieza a subir. Porque es que si no sería muy fácil. Si es que todo el mundo puede ver que estamos... Cuando el PIB está negativo, ¡ay, qué fácil! Vendo. Está todo muy mal. Y cuando está todo muy bien, todo el mundo ganaría dinero. Si fuese así de fácil. No es así. Los mercados no funcionan así. Los mercados funcionan con expectativas. Las expectativas ahora mismo están en su punto más negativo. Y cuando están las expectativas en su punto más negativo, solo queda un camino. Tú si estás en un pozo metido, abajo del todo del pozo, más abajo ya no puedes ir. Solo te queda salir del pozo. En algún momento. Es así. O sea, cuando las cosas están muy mal, solo queda un camino. No sé cómo la gente no lo termina de entender. Yo creo que les comen la cabeza con datos y con no sé qué. Pero las cosas son así. Cuando las cosas están muy mal, solo queda un camino. No hay más. No hay más. Es así. Así que nada, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el análisis. Al que le haya gustado que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.